Todos se preguntan por qué Mi compadre tiene ese pegue Si el muchacho está repanzón Chaparrito ya si lo quieren Hay muchos rumores por ahí Dicen que tiene una cosota Yo ya se la vi la otra vez Y la neta no se equivocan Y es que la tiene bien gorda Por eso se enamora Le brillan los ojitos Hasta la más buena o no Todas se le insinuan Cuando ven ese bulto Ellas se vuelven locas Y es que la tiene bien gorda Que nadie se la niega De lunes a domingo Todas se la pelean Pero qué están pensando Mi amigo tiene el anagador De su cartera Y antes le dan y vende Súbale este cumbión Pa' que se oiga bonito Mi energía norteña Hay muchos rumores por ahí Dicen que tiene una cosota Yo ya se la vi la otra vez Y la neta no se equivocan Y es que la tiene bien gorda Por eso se enamora Le brillan los ojitos Hasta la más buena o no Todas se le insinuan Cuando ven ese bulto Ellas se vuelven locas Y es que la tiene bien gorda Que nadie se la niega De lunes a domingo Todas se la pelean Pero qué están pensando Mi amigo tiene lana Está gorda Está gorda en su cartera La gorda en su cartera No, ustedes son muy mal pensados Mi primazo Pepis Qué bonito chile ese sax Voy a Adrián Gloria ¿Y cuándo me vas a llevar a Monterrey? Tomas dices y dices Y nada viejo Oye, meño Y tú ya se la viste Ahora, ¿qué puedes? Está pesado Pesudo Oiga, mi Mike Por ahí me dijeron Que tú también la tienes Bien gorda, mijo Saque la cartera Pa' las chelas, viejo Míralo, míralo Más eso como que no yo Espérate ¿Dónde vas, hombre? Es como rebanes Adiós Más eso como que no yo Lamentable Más eso como que no yo Más eso como que no yo Más eso como que no yo